Nuevo spoiler filtrado de Spider-Man Across the Spider-Bears Y es que ya estamos muy cerca del estreno y muchas personas ya vieron la película Y sus críticas fueron muy buenas A tal punto que un crítico dijo que es la mejor película de Spider-Man que ha visto Pero en Twitter, una de esas afortunadas personas que vieron la película Por error hizo el siguiente comentario Cuidado, alerta de posible spoiler Y es que en su comentario dijo que lo único que no le gustó de la película es el final Ya que no se sabe qué pasará con Gwen Quedó un final muy abierto y espero que en la siguiente entrega Miles la recupere Y no la pierda como pasó con el Spider-Man de Andrew Garfield ¿Qué? ¿Qué? Pero este comentario fue borrado de Twitter una hora después que se publicó Y cuando este tipo de comentario se borra es por algo ¿Acaso Gwen morirá en esta película? Pues al parecer sí mis amigos Comenta aquí abajo qué opinas de todo esto Te leo en los comentarios